Compañeros, creo que tenemos que seguir con más fuerza que antes en la calle. Para nada, lo que nos van a subir es lo que se necesita para vivir. Habrá pensionistas que cobren 200 y pico euros y habrá pensionistas que solo le suban 40. El que le suben 200 y pico euros, sigo diciendo que es porque lo han cotizado. Pero el poquito que nos dan a nosotros, nosotros también lo hemos cotizado. Si no habéis sabido invertirlo, no es nuestro problema. Lo que no podéis hacer es prestar a las cajas de ahorro ese dinero que le habéis dado y no os lo devuelvan. Cuando una persona va al banco y pide un préstamo, si no lo paga, le buscan las castañas. ¿Dónde está el gobierno que no les busca las castañas a los bancos? ¿O es que están esperando a las próximas elecciones si no salen tener la puerta giratoria? Estoy hasta las narices de esas puertas giratorias. Son personas como nosotros, ciudadanos de a pie, que el resto de ciudadanos les ha votado para que defiendan no los intereses de él ni de su partido, sino los intereses del resto de ciudadanos por los cuales están ahí. Eso es tal como lo pienso. Hay mujeres que no llegan a fin de mes. No es que el resto llegue, tampoco. Pero en las mujeres se ve muchísimo más, pero muchísimo más, esa falta de pensión. Sanidad, una vergüenza. Vas al médico, pides una hora al médico, que hoy estás enferma y te lo dan para dentro de ocho días cuando ya no estás. Por eso se colapsan las urgencias en todos los hospitales. Porque nos sentimos mal, como no nos visita el médico, me voy a urgencias. Nosotros somos los que colapsamos, claro que sí, porque estamos enfermos, nos sentimos mal y colapsamos las urgencias. ¿A qué están esperando? A que la sanidad no sea pública, que sea privada. Pero si es que la sanidad no es pública, la pagamos entre todos. Hay cantidad de médicos, enfermeros, que están sin trabajar porque lo que les paga sanidad es una miseria. Una miseria. Señores políticos, dejados de martingalas, dejados a ver qué pasa con las municipales, a ver qué partidos se llevan más votos que otros para luego vosotros hacer la campaña general y poneros las pilas, poneros las pilas. Las urnas son del pueblo, no son vuestras. Y es el pueblo quien no olvida y decide. Por lo tanto, pensionistas, esta es la opinión de esta plataforma. No olvidemos que la semana que viene, el miércoles, tenemos que ir a Santurce. El que pueda y el que quiera. No lo olvidéis, allí hay una manifestación en reivindicación de los pensionistas. Eso una. El viernes a las 12 se inaugurará en Santurce una baldosa que va a poner el Ayuntamiento de Santurce en reconocimiento a todos los pensionistas. En Baracaldo hicimos un mural y en Santurce van a hacer una baldosa patrocinada por el Ayuntamiento de Santurce. El viernes a las 12, bueno, no es una baldosa, es un mosaico. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Que me habéis entendido todo? Pues ya está. Por lo tanto, el que quiera ir el viernes a las 12 a Santurce, ahí estaremos a las 12 inaugurando ese mosaico. Y el próximo miércoles a las 12 estaremos en Santurce en la manifestación en defensa del sistema público de pensiones. Pensionistas. ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá! ¡Pensionistas! ¡Ahorrerá!